Y el hecho de Dios describirle a Jó la dimensión, la estructura, la grandeza, la fuerza, el ímpetu de este animal no es para que hoy digamos que es un demonio y que estamos peleando con él sino el hecho de que Dios le estaba demostrando a Jó su grandeza que el proceso que Jó estaba atravesando no se compara con la grandeza de Dios nadie hay tan osado que lo despierte solamente Dios puede despertar a este monstruo que está en el fondo y el pánico de modo que cuando el salmista Asaf hace referencia en el Salmo 74 verso 14 donde dice Magullaste la cabeza del Leviatán cuando abriste el mal en dos y lo diste por comida a los moradores del desierto lo que está diciendo la palabra es la cabeza del imperio de Egipto que era conocido como Leviatán por la fuerza, por el ímpetu, por el poderío que tenía global los líderes de ese imperio que eran la cabeza está diciendo el salmista de manera metafórica, no literal magullaste la cabeza del Leviatán o sea, la cabeza de ese imperio la magullaste el mal se cerró como todo el ejército del faraón estaba ahí adentro que el mal se cerró todos murieron Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera muy especial bienvenidos a una nueva transmisión de esta nuestra plataforma digital de YouTube el día de hoy tenemos un tema muy interesante que queremos compartir con cada uno de ustedes luego de haber recibido varias sugerencias preguntas de muchas personas que siempre nos están siguiendo en las redes y hermanos de confianza cercano del ministerio nos habían preguntado poderoso Dios y me vi en la necesidad de poder estudiar un poco a profundidad este tema para poder traerlo el día de hoy a colación para despejar muchas dudas que hay en la mente de muchas personas en cuanto al tema que estamos desarrollando el día de hoy sobre este monstruo marino llamado el Leviatán poderoso es el nombre del Señor si bien es cierto hay muchas especulaciones hay muchas enseñanzas fuera del contexto bíblico fuera de la palabra de Dios y algo que me gusta siempre antes de dedicar una palabra de traer una enseñanza bendito es el nombre del Señor es estar apegado a lo que dice la Sagrada Escritura y saber que quería decir el autor cuando mencionaba X o cual tema o a que se estaba refiriendo en ese momento específico si bien es cierto hay mucha especulación de este tema un tema muy interesante poderoso Dios que despierta mucha suspicacia en las personas aleluya pero que sea mal interpretado por muchas personas bendito es el nombre del Señor quizás porque no se han detenido o no se han dado la tarea de investigar pero soy de la persona que antes de hablar un tema me gusta estar seguro de lo que voy a hablar para luego educar a las personas porque creo que hemos sido llamados para ser de grande bendición y edificación en la tierra para muchas personas y ese es nuestro más sincero anhelo y deseo poderoso Dios que muchas personas puedan ser bendecidas así que el día de hoy poderoso Dios vamos a estar hablando sobre la realidad de este animal este monstruo marino llamado el Leviatán y lo primero que quiero que tengamos claro es que en la Biblia la palabra de Dios solamente se menciona a este monstruo marino llamado Leviatán en cinco ocasiones se menciona este nombre en cinco ocasiones en la Sagrada Escritura y yo quiero ir parte por parte no se si quizás tenga que hacer una segunda parte de esta enseñanza pero si quiero explicar todo verdad en cuanto a lo que he entendido que es correcto referente a esta criatura marina poderoso Dios que lo creó Dios y que todavía existe al día de hoy poderoso es el nombre del Señor así que voy a ir parte por parte en la Sagrada Escritura y vamos a leer esas cinco partes en la Biblia donde habla de este animal poderoso Dios potente temeroso llamado el Leviatán en la primera cita bíblica que habla o que se refiere directamente a este animal poderoso Dios este monstruo marino poderoso es el Señor es en el libro de Job Job capítulo 3 verso 8 en primer lugar es importante que nosotros entendamos que en el capítulo 3 del libro de Job Job está hablando poderoso es el nombre del Señor y Job está maldiciendo el día en que nació al Job ver poderoso Dios como todo lo que tenía se le fue de la mano en cuestión de días poderoso es el nombre del Señor tanto la familia tanto poderoso Dios sus bienes todo lo que Job tenía y no solamente perdió todo lo que tenía materialmente hablando sino que también poderoso Dios Job está viviendo un momento de calamidad de enfermedad poderoso Dios que no todo el mundo es capaz de atravesar y dentro de todo lo que tiene que ver con la queja de Job bendito Dios referente al día que nació Job está maldiciendo ese día y Job dice en el versículo 7 del capítulo 3 oh que fuera que fuera aquella noche solitaria que no viniera canción alguna sobre ella maldigan los maldiganla los que maldicen el día los que se aprestan para despertar al leviatán oscurezcanse las estrellas de su alba espere la luz y no venga ni vea los párpados de la mañana Job está maldiciendo esa noche poderoso Dios previa al momento en el que Job fue concebido en el que Job fue dado a luz poderoso Dios en el que Job nació y él está diciendo que esa noche él no quisiera ni recordarla está maldiciendo Job la noche en la que él nació pero dice Job maldigan esa noche en la que yo nací gloria a Dios aquella noche solitaria los que maldicen el día aquellos que se dan la tarea de maldecir el día maldigan también esa noche poderoso Dios y dice los que se aprestan para despertar al leviatán que maldigan esa noche aquí la referencia que hace Job sobre el leviatán poderoso Dios es una referencia de que ya Job tiene conocimiento aunque no un conocimiento vasto amplio como el que va a tener más adelante en el capítulo cuarenta y uno cuando Dios lo confronta poderoso Dios pero si Job está diciendo maldigan la noche que yo nací en que yo vine al mundo aquellos que que se aprestan para despertar al leviatán lo que Job está reconociendo es que conoce un animal llamado leviatán y que ese animal está durmiendo porque Job está diciendo en esta ocasión aleluya maldigan la noche en que yo nací aquellos que se prestan para despertar al leviatán aquí se está refiriendo Job no de manera simbólica sino de manera literal al animal del leviatán porque hay cinco versículos en la biblia que mencionan a este ser sin embargo hay dos de esas cinco referencias que no se está refiriendo de manera literal al leviatán y debemos de tomar bastante precaución porque si lo tomamos en el sentido literal vamos a malinterpretar las sagradas escrituras así que en primer lugar la primera vez que se menciona el leviatán es cuando Job está maldiciendo el día en que Job pudo llegar a esta tierra en el que Job aleluya había nacido y él dice que lo que se prestan para despertar al leviatán lo que se han dado la tarea de querer despertar a este monstruo marino que maldigan también la noche en la que Job fue traído al mundo la segunda referencia encontramos en el mismo libro de Job poderoso es el señor capítulo 41 gloria a Dios y aquí nos vamos a detener en la mayor parte de este video poderoso Dios porque aquí el capítulo 1 completo del libro de Job se ha dedicado o ha sido dedicado solamente y exclusivamente para hablar sobre este animal todo lo que tiene que ver con las características de este monstruo marino llamado el leviatán lo encontramos en el libro de Job capítulo 41 es un capítulo completo que está describiendo a este monstruo marino llamado el leviatán así que la palabra dice lo siguiente en el capítulo 41 recordemos poderoso Dios que Dios le está dando a Job una respuesta que comenzó a darla en el capítulo 40 ciñe tus lomos ahora dice Dios yo te preguntaré y tú me responderás y entre esas cuestionantes que Dios le está haciendo a Job viene el momento crucial en el que Dios decide aleluya describirle a Job ese animal ese monstruo marino que él mencionó en el capítulo 3 el día en el que él dijo que los que se prestan para despertar al leviatán maldigan también el día la noche en la que él nació así que Dios le está trayendo a colación a Job un tema del cual Job tenía conocimiento en el capítulo 41 y esto lo vamos a detallar parte por parte para que entendamos la magnitud de este monstruo marino llamado el leviatán dice el versículo 1 del capítulo 41 sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerdas que le eches en su lengua pondrás tú soga en sus narices y oradarás con garfio su quijada Dios las preguntas que Dios le está haciendo a Job son cuestionantes o preguntas afirmativas en qué sentido Dios le está diciendo a Job una pregunta sacarás tú al leviatán con anzuelo quiere decir que es imposible sacar a este monstruo marino del mar con un simple anzuelo como si nosotros estuviésemos pescando a un simple pescado o con cuerda que le eches en su lengua es decir que este monstruo marino no lo despierta nadie hay muchas personas que dicen yo peleé con leviatán el demonio del leviatán esto el espíritu del leviatán aquello grábese esto en la cabeza en base a la referencia que encontramos en la biblia la biblia no nos da una sola referencia de que el leviatán es un demonio el leviatán no es un demonio poderoso dios la biblia no nos da referencia de que el leviatán es un espíritu y hay personas que están enseñando que pelearon con leviatán saque usted sus propias conclusiones si un ser humano puede pelear con este monstruo que está aquí que está describiendo la biblia en el capítulo 41 de Job que es donde mayor referencia encontramos referente a este animal sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerdas que le eches en su lengua es imposible el leviatán no lo podemos sacar como si fuera un simple pescado pondrás tu soga en sus narices y oradarás con garfio su quijada es imposible tomarlo por la nariz es imposible poderoso es el nombre del señor agarrarlo por la quijada multiplicará el ruegos para contigo que le está diciendo Dios a Job en el verso 3 que este ser marino llamado leviatán multiplica sus ruegos hacia Dios este monstruo marino le ruega a Dios poderoso es el señor por eso por eso Dios le pregunta algo a Job que Job ni por la mente le pasaba si bien es cierto que tenía el mínimo conocimiento del leviatán porque lo mencionó en el capítulo 3 verso 8 pero ni siquiera se imaginaba Job la grandeza de este ser que Dios creó y para que lo creó Dios lo vamos a ver en adelante Dios le dice a Job multiplicará tu el ruego del leviatán para contigo o sea el leviatán te ruega a ti quiere decir que este animal este monstruo marino le ruega a Dios te hablará él en lisonjas espíritu de Dios este monstruo marino tiene comunicación y contacto con Dios le habla en lisonjas a Dios le habla en llanto a Dios y más que eso dice el verso 4 hará pacto contigo el leviatán para que lo tomes por siervo perpetuo la palabra perpetuo significa para siempre quiere decir que Dios no solamente creó al leviatán sino que hizo un pacto con este monstruo marino llamado leviatán hará pacto contigo el leviatán para que lo tome por siervo hizo un pacto con Dios eterno perpetuo de que de que él fue creado como siervo de Dios el leviatán es un siervo y un siervo es un servidor entonces no podemos decir que el leviatán es un demonio y que usted peleó con este demonio cuando ni siquiera con una lanza con la que agarramos un pecado lo podemos sacar de donde habita en las profundidades del mar hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo jugarás con él como juegas con un pájaro o lo atarás para tus niñas es imposible jugar con este animal como si fuera un simple pajarillo es imposible amarrar atar al leviatán le dice Dios ajo gloria a Dios para que ese animal juegue con sus niñas ¿por qué? porque el tamaño la dimensión estructural de este monstruo marino es demasiado enorme harán de él banquete los compañeros los repartirán entre los mercaderes cortarás tú con cuchillo su piel oye es imposible que este monstruo marino lo agarren como agarran un pescado y lo rompen en pedazos y se los reparten dos o tres es imposible está diciendo que la magnitud el tamaño de este monstruo marino no es el tamaño de un tiburón no es el tamaño de una ballena es un tamaño demasiado enorme y no hay ser humano que pueda toparle a este animal despertar a este animal o cazar a este animal dice cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza ya no estamos hablando de un gloria del señor de un simple anzuelo ahora Dios se va más profundo y habla de un arpón que era como una flecha que utilizaban con un lazo atrás para poder alcanzar o pescar un animal en el mar un poderoso Dios un pez en el mar de gran tamaño el cual con un anzuelo era imposible pescar ni siquiera con un arpón no solamente con un anzuelo ahora ni siquiera con un arpón puede un ser humano agarrar al leviatán pero por qué porque dice escuche la descripción tan exacta cortarás con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza la piel de este animal no hay cuchillo no hay navaja no hay arpón que la pueda traspasar Dios mío pon tu mano sobre él le dice Dios y te acordarás de la batalla y nunca más volverá es aquí que la esperanza acerca de él será burlada porque aún a su sola vista se desmayarán solamente con el ser humano mirar a este animal se desmaya a su sola vista se desmayarán y usted me va a decir a mí que fulano que fulana peleó con el leviatán vamos a respetarlo vamos a estudiar el mal a la biblia y vamos a dejar de sacar de contexto poderoso Dios lo que la biblia nos enseña y el hecho de Dios describirle a Jo la dimensión la estructura la grandeza la fuerza el ímpetu de este animal no es para que hoy digamos que es un demonio y que estamos peleando con él sino el hecho de que Dios le estaba demostrando a Jo su grandeza que el proceso que Jo estaba atravesando no se compara con la grandeza de Dios poderoso es el Señor no hay seguimos verso 10 no hay tan osado que lo despierte no hay nadie tan inteligente en esta tierra que pueda despertar a este monstruo marino quiere decir que este monstruo marino está durmiendo Jo dijo en el capítulo 3 verso 8 lo que se aprestan para despertar el Leviatán ahora no es Jo que está hablando es Dios y Dios dice nadie hay tan osado que lo despierte solamente Dios puede despertar a este monstruo que está en el fondo del mar ni siquiera el ser humano lo puede despertar quien pues podrá estar delante de mi quien me ha dado a mi primero para que yo le restituya todo lo que hay debajo del cielo es mio dice Dios nadie le ha dado nada a Dios para que Dios tenga que devolverle para atrás a nadie porque todo lo que existe debajo del sol lo creó Dios el es el creador de todo lo que existe de los animales que están en la tierra de las aves de los cielos y de los peces que están en el mar todo lo que existe aún el mismo Leviatán que está en las profundidades del mar fue creado por Dios Satanás no es un ente creativo todo lo que existe Dios lo creó dice todo lo que hay debajo del cielo es mio no guardaré silencio sigue hablando del Leviatán sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición mira no me voy a quedar callado sobre los miembros del Leviatán sobre la fuerza que tiene este monstruo marino y sobre la gracia de su disposición en pocas palabras voy a seguir dándote detalles que tú ni por la mente te imaginaba que este monstruo marino poseía quien descubrirá la delantera de su vestidura Dios amado quien descubrirá la delantera de su vestidura la piel de este animal es tan fuerte y está tan unida entre sí que nadie la puede descubrir dividir quien se acercará a él con freno doble quien abrirá la puerta de su rostro nadie le puede hacer o puede provocar que este monstruo abra los ojos que este monstruo despierte hermano yo creo que tenemos que abrir los ojos yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos tratando de enseñar algo sin el vasto conocimiento de la palabra Dios le está describiendo a Job aquí un monstruo un pez un monstruo que está en el mar que es real si no fuese real Dios no se lo describiera de la manera y la magnitud como le está haciendo aquí a Job para hacerle entender a Job que Job no conoce nada todavía de la vida que Job no conoce las grandezas las maravillas de Dios que si Dios fue capaz de hacer de crear este animal de despertarlo el único que lo puede despertar y no solamente eso lo creó para jugar con él lo vamos a ver en adelante cuanto más no puede hacer Dios por nosotros no podrá Dios restituirle a Job lo que Job perdió no podrá Dios hacer con Job lo que él desea hacer escuche esto quien abrirá la puerta de su rostro sus ojos quien lo despertará las hileras de sus dientes espantan el espacio que hay de un diente a otro en la boca de este monstruo espantan poderoso Dios usted lo ve y cae como muerto yo lo veo y cae no hay ser humano que pueda ver este animal que pueda ver este monstruo marino y que quede como que nada está pasando pero seguimos la gloria de su vestido son escudos fuertes cerrados entre sí estrechamente está describiendo la piel de este monstruo marino el uno se junta con el otro que viento no entra en ello como la como la no sé si usted ha visto el caparazón de una tortuga tiene muchos cuadritos pero están unidos y realmente es como algo grueso duro usted le da y suena poderoso Dios algo parecido bendito es el nombre del señor a diferencia de que la piel del leviatán no hay arma que la pueda traspasar no hay cuchillo no hay hierro y lo vamos a ver ahora sigue diciendo pegado está el uno con el otro están trabados entre sí que no se pueden apartar eso es en cuanto a la piel que cubre este animal con sus estornudos enciende el hombre cuando este monstruo estornuda una luz enciende debajo del mar donde está dice y sus ojos son como los párpados del alba no sé si usted sabe lo que es el alba el alba es la primera luz que sale en la mañana antes de que el sol salga a resplandecer y a emitir su luz por completo y la palabra dice que los ojos de este animal de este monstruo son como la luz del alba quiere decir ese color amarillento que sale en la mañana cuando el día está comenzando imagínese usted que cuando este monstruo abre sus ojos debajo del agua todo lo que pueda iluminar y lo dice aquí también en la palabra sus ojos son como los párpados del alba de su boca salen achones de fuego centella de fuego proceden de su nariz se sale humo como de una olla o cardero que hierve su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama de su nariz humo y de su boca sale fuego usted se puede ir imaginando la magnitud de este monstruo que está habitando en el fondo del mar cuan grandes son las maravillas de Dios cuan grande es el Dios que le servió cuan hermosas son sus obras y ese animal está ejerciendo una función de parte de Dios allí en lo profundo del mar nadie puede llegar a donde ese animal se encuentra actualmente dice las partes más el 22 en su service está la fuerza y delante de él esparce el desaliento las partes más flojas de su carne están endurecidas están en el firme y no se mueven todo ser humano y todo animal tenemos una parte de nuestro cuerpo que es más floja que otra por ejemplo esta parte de nuestro brazo es una parte fuerte igual que la pierna pero las plantas de los pies las palmas de la mano son más frágiles que los brazos las partes más flojas de ese animal de ese monstruo marino oiga lo que dice la palabra las partes más flojas de su cuerpo de su carne están endurecidas están en el firme y no se mueven su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo de su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse cuando alguno lo alcanzare ni espada ni lanza ni dardo ni coselete durará si es que el ser humano algún día lograre alcanzar a este monstruo marino si es que lograre alcanzarlo ni espada ni lanza ni dardo ni coselete durará no hay arma que el ser humano tenga que pueda imperar frente a este monstruo marino como ministro si estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido el hierro es como si fuera paja delante de este animal usted puede agarrar un arma de hierro del calibre que sea y atacar este animal y es como que una paja que una hoja de un árbol le cayó encima y ni siquiera la sintió el bronce que es más fuerte que el hierro y más pesado es para este animal es como si fuera leña podrida dios mío padre de gloria usted se puede imaginar la magnitud la fuerza de este monstruo marino tiene toda arma por hojarasca y el blandir del blandir de la jabalina se burla toda arma todo tipo de armamento que puede haber para este animal para este monstruo marino es como si fuera hojarasca por debajo en la parte de abajo de este animal tiene agudas conchas imprime con agudeza en el suelo hace hervir como una olla en el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento en pos de sí hace resplandecer la senda que hace que el abismo es cano no hay sobre la tierra quien le parezca animal hecho exento de temor menosprecia toda cosa alta y es rey de todos los soberbios escuche esto lo que está diciendo la palabra hace hervir como una olla en el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento el fuego el humo que este animal bota cuando estornuda cuando abre su boca provoca gloria a dios que hierva el fondo del mar como una olla y convierte aleluya lo que hierve lo convierte en un ungüento como si fuera un ungüento en pos de sí él va caminando y alante de él en pos de sí hace resplandecer la senda porque sus ojos son como la luz del alba entonces cuando abre los ojos que va caminando en el fondo del mar se va dirigiendo delante de sí ilumina la senda no hay sobre la tierra quien se le parezca animal exento de temor este animal no conoce la palabra miedo este monstruo marino no sabe lo que es miedo y hay gente que profetiza hay gente que testifica hay gente que dicen que pelean con el leviatán y matan al leviatán aleluya y matan al leviatán y le ganan la batalla al leviatán y guerrean con el leviatán usted se puede imaginar la magnitud de este animal este monstruo marino usted puede entender que este monstruo no tiene miedo a nada satanás se le puede parar delante a este animal y no le tiene miedo exento de temor lo hizo Dios menosprecia toda cosa alta y es rey de todos los soberbios ah porque yo soy guapo y es un soberbio pégese la leviatán para que usted vea así que durante todo este tiempo hemos visto la descripción más exacta que podamos encontrar sobre el leviatán donde Dios mismo se lo está describiendo a Job en respuesta a los cuestionamientos que Job tenía no maldijo Dios a Job nunca maldijo el día en que nació pero no maldijo a Dios y Dios le está respondiendo a Job a esos cuestionamientos poderoso Dios que Job estaba haciendo sea usted el propio testigo de lo que dice la palabra de Dios hemos visto las dos primeras referencias Job capítulo 3 verso 8 Job capítulo 41 completo desde el verso 1 hasta el verso 34 describiendo a este animal llamado el leviatán vamos a pasar ahora a una tercera referencia luego de tener ya el conocimiento sobre lo que es el leviatán realmente que no está muerto como muchos piensan sino que sigue vivo todavía en el mismo lugar donde Dios lo creó salmo 74 vamos a ver que dice la palabra de Dios en el salmo 74 referente al leviatán hay dos citas nos faltan tres referencias una es salmo 74 que es la que tenemos ahora otra es en el salmo 104 y otra en Isaías 27 la cita la referencia que vamos a ir ahora del salmo 74 14 tanto salmo 74 14 como Isaías 27 que lo vamos a leer más adelante quiero que entienda lo siguiente para que pueda no se confunda referente a lo que es el conocimiento de este monstruo marino y quizá usted dice ¿en qué me puede edificar esto? bueno quizá hay muchas personas que están desinformadas y es necesario que nos informe muy si está en la Biblia es por algo algo aprendemos sobre esto y al final le voy a dar una reflexión muy hermosa el salmo 74 14 e Isaías 27 1 no se están refiriendo de manera literal al leviatán como animal en sí sino que están haciendo referencia tanto el salmista en el salmo 74 como el profeta Isaías en Isaías 27 1 están tomando la figura de este animal para hablar en forma no era el señor metafórica es la palabra correcta cuando nosotros no entendemos el contexto escritural vamos a desviar el propósito o la idea que se quiere transmitir le digo esto porque quiero que tenga pendiente que lo que vamos a leer ahora no es literal y le voy a explicar porque no es literal igualmente Isaías 27 1 lo que si se refiere al animal en sí al monstruo en sí que Dios describió en Job 41 y que Job 38 habló es la cita que vamos a encontrar después en el salmo 104 verso 26 dice salmo 74 verso 14 voy a leer el verso 13 dividiste el mar con tu poder está hablando de cuando Dios abrió el mar en dos para que el pueblo pasara seco en Egipto quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto si interpretáramos este pasaje bíblico de manera literal entonces pudiéramos decir que el leviatán de Job 41 Job 38 Dios lo mató cuando cuando el pueblo de Israel pasó por el mar rojo en seco que lo dividió porque aquí está diciendo que Dios magulló machacó la cabeza del leviatán y lo mató de manera literal si lo interpretamos vamos a decir bueno lo creó pero lo mató pero entonces Dios no se puede contradecir porque Dios hizo un pacto perpetuo con leviatán usted lo pudo ver en Job 41 como es que Dios hace un pacto perpetuo eterno para siempre y ahora dice que Dios lo mató por eso es importante nosotros estudiar y saber a qué se estaba refiriendo el escritor en ese momento no le voy a explicar ahora porque lo voy a hacer junto con Isaías 27 en el Salmo 104 usted me puede acompañar Salmo 104 verso 26 26 poderoso Dios Salmos 104 verso 26 el verso 25 lo voy a leer del 25 dice es allí el grande y anchuoso mar en donde se mueven seres innumerables seres pequeños y grandes allí andan las naves allí está leviatán que hiciste para que jugase con él poderoso Dios el salmista está diciendo en el Salmo 104 que en el mar poderoso Dios en el grande y ancho mar es donde se mueven seres innumerables hay tantos peces tantos seres y monstruos en el mar que todavía el hombre hoy en día no conoce y son tantos seres innumerables no se puede innumerar pequeños y grandes y dice allí andan las naves los barcos están sobre el mar allí está el leviatán no dice que estuvo sino que está el leviatán que hiciste para que jugase con él está diciendo la palabra el salmista inspirado por el espíritu que Dios creó al leviatán para jugar con el leviatán bendito sea Dios así que este monstruo marino ha sido creado por Dios para Dios jugar con él bendito sea el Señor aquí si se está refiriendo de manera directa al monstruo que está en Génesis 41 y digo monstruo por la magnitud por la descripción con la que Dios le habla tan específica de este animal tan fuerte que con solamente los seres humanos mirarlo se desmayarían así que el leviatán sigue vivo todavía usted diría pastor pero ya en el salmo 74 está muerto no está muerto pero en Isaías 27 dice que Dios lo va a matar no está muerto vamos a Isaías capítulo 27 poderoso Dios Isaías capítulo 27 versículo 1 gloria a Dios la palabra dice de la siguiente manera aleluya esta cita está poderosa Isaías 27 dice el profeta inspirado en el espíritu en aquel día Jehová castigará con su espada dura grande y fuerte al leviatán escucha esto serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar diríamos entonces ah pero es que hay dos o tres leviatanes no no es que hay dos leviatán la biblia no afirma que hay dos leviatán que hay tres que hay cuatro la biblia afirma que hay uno que es el que está en Job que hayan más sabrá Dios a nosotros no nos compete saberlo y no nos edificamos con que hayan dos o hayan tres ahora hay una referencia clara de un leviatán que Dios habló en Job a que se está refiriendo el salmista en el salmo 74 14 cuando dice que Dios magulló machacó las cabezas del leviatán a que se estaría refiriendo el profeta Isaías en el capítulo 27 verso 1 cuando dice que Dios en aquel día está hablando de un día futuro castigará con su espada dura al leviatán serpiente tortuosa al leviatán serpiente veloz y matará al dragón que está en el mar se estarán refiriendo Isaías y el salmista a ese mismo monstruo que está en el salmo 104 verso 26 Job 38 y Job 41 en adelante voy a entrar en materia me devuelvo para el salmo 74 sucede y acontece mis amados hermanos que en las culturas antiguas había una leyenda en las culturas antiguas y esto es corroborado con escritos antiguos de rabinos de estudiosos de maestros poderoso Dios que estudian el contexto de la escritura en el contexto que se escribe o que se está describiendo al leviatán en el salmo 74 verso 14 poderoso Dios donde dice literalmente que Dios a partir del verso 13 dividió el mar en dos quebrantó la cabeza de monstruos en las aguas amagulló la cabeza del leviatán y lo dio por comida a los moradores del desierto no se está refiriendo literalmente al leviatán que nosotros leímos en Job 41 Job 38 y Salmo 104 26 ¿por qué? en las culturas antiguas poderoso Dios había un conocimiento de que existía un animal un monstruo marino llamado el leviatán y se conocía tu eres señor la leyenda de que este monstruo marino era demasiado poderoso y muchos le atribuían a este monstruo marino el hecho de que muchas tormentas en el mar se levantaran de que muchas tormentas muchos huracanes como no entendía hoy en día entendemos de donde proviene un huracán por el avance de la ciencia como se forma un huracán como se produce como cual es la ímpetu cual es el aleluya el nivel de gravedad que tiene un huracán pero antes no se sabía nada de eso entonces la leyenda la leyenda que se tenía sobre el leviatán en la antigüedad sostenía poderoso Dios que todos los fenómenos atmosféricos que eran producidos por el mal era este animal que lo producía así que tenían al leviatán como una figura legendaria de gran fuerza y gran ímpetu de manera que a la nación de Egipto oiga esto por favor a la nación de Egipto al imperio de Egipto que era un imperio que dominaba el mundo que gobernaba el mundo al imperio egipcio se le identificaba como leviatán el imperio del leviatán por qué a Egipto se le identificaba como el leviatán por qué a Egipto poderoso Dios al imperio egipcio gloria al señor por qué se le identificaba como el leviatán porque era un imperio con mucha fuerza con mucha agudez con mucha violencia un imperio que provocaba muchas muertes un imperio que tenía mucho poder así como el leviatán tenía mucho poder así como el leviatán es un monstruo grande y en las leyendas antiguas se le conocía así catalogaron a Egipto como un monstruo como un leviatán de modo que cuando el salmista Asaf hace referencia en el salmo 74 poderoso Dios verso 14 donde dice magullaste la cabeza del leviatán cuando abriste el mar en dos y el pueblo pasó luego de que el pueblo pasó y que el mar se abrió dice magullaste la cabeza del leviatán y lo dite por comida a los moradores del desierto lo que está diciendo la palabra es la cabeza del imperio de Egipto que era conocido como leviatán por la fuerza por el ímpetu por el poderío que tenía global los líderes de ese imperio que eran la cabeza ahora mismo la cabeza que representa a los Estados Unidos de Norteamérica se llama Joe Biden el Santo Domingo en nuestro país la cabeza que representa la República Dominicana se llama Luis Rodolfo Abinader en Rusia la cabeza de ese imperio la cabeza de esa potencia mundial se llama Vladimir Putin en China la cabeza de ese imperio de esa potencia mundial se llama el señor Xi Jinping y así sucesivamente en todos los países del mundo así que la cabeza del imperio de Egipto que era el faraón con todos sus líderes que gobernaban el imperio de Egipto que gobernaban la nación egipcia que era conocida como el imperio del Leviatán poderoso Dios por la fuerza que tenía está diciendo el salmista de manera metafórica no literal magullaste la cabeza del Leviatán o sea la cabeza de ese imperio la magullaste que fue lo que pasó que cuando Egipto cuando Israel pasó por el mar rojo cuando el faraón con todos sus ejércitos sus jefes de caballería entraron en el mar para perseguir a Israel entonces Moisés extendió la mano bajo la vara y el mar se cerró y cuando todo el ejército del faraón estaba ahí adentro que el mar se cerró todos murieron murió el faraón murieron sus oficiales murieron sus jefes murieron sus gobernantes poderosos dios que estaban ahí dentro en ese momento y quedaron atascados en el mar y usted sabe que cuando un cuerpo dura 24 horas en las profundidades del agua el cuerpo flota por sí mismo y esos cuerpos rondaban en la orilla el mismo pueblo de Israel podía ver como esos cuerpos estaban al otro día en la orilla del mar y las fieras que habían por ahí en el desierto se comieron esos cuerpos así que cuando el salmista dice en el salmo 74 verso 14 que Dios magulló las cabezas del leviatán los líderes del imperio de Egipto y lo dio por comida a los moradores del desierto a las bestias a los animales del desierto no está refiriéndose a que ese leviatán de Job 41 Dios lo mató sino que a la cabeza del imperio de Egipto Dios lo eliminó si pudiéramos entender las escrituras no estaríamos enseñando tantas cosas incorrectas malinterpretando las sagradas escrituras el leviatán que se menciona aquí en salmo 74 es simple y llanamente metafóricamente hablando el imperio de Egipto pero seguimos con Isaías capítulo 27 vamos a ver en qué contexto el profeta Isaías está diciendo que en aquel día Dios castigará con su espada dura grande y fuerte al leviatán serpiente veloz al leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar si nosotros no leemos Isaías 24 Isaías 25 Isaías 26 no vamos a poder entender el contexto en el que Isaías está profetizando en el capítulo 27 y es que Isaías viene profetizando poderoso Dios desde el capítulo 24 los juicios de Dios que vienen sobre la tierra pero el Señor el 25 y el 26 Isaías está profetizando la liberación del pueblo de Dios que estaba cautivo y no solamente como a Egipto se le conocía como el imperio del leviatán por su fuerza esa leyenda seguía viva todavía y ahora en el tiempo del profeta Isaías en el que el profeta Isaías está profetizando en esos tiempos se conocía al imperio Asirio oiga bien escuche bien el imperio Asirio se le conocía como la serpiente el leviatán la serpiente veloz porque una serpiente veloz es capaz de aparecer y desaparecer en fracción de minutos de segundo el imperio de los Asirio cuya capital era Nínive se le conocía metafóricamente como el leviatán la serpiente veloz porque era un imperio sagaz era un imperio que lo que hacía lo hacía rápido así que Isaías está identificando al imperio Asirio como gloria a Dios la serpiente veloz y el imperio babilónico se le conocía como la serpiente tortuosa gloria al Señor quiere decir que Isaías no está hablando literalmente del leviatán de Job 3 8 de Job 41 de Salmo 104 26 sino que metafóricamente Isaías se está refiriendo al imperio de los Asirios y al imperio babilónico y el monstruo que está en el mar refiriéndose al imperio de Egipto si ahora lo podemos interpretar de esta manera Isaías está diciendo que llegará ese día iba a llegar ese día en el que Dios iba a castigar con espada dura al imperio Asirio y al imperio babilónico hay un mensaje que yo estoy preparando y tengo mucho tiempo preparando ese mensaje y espero el Dios poder terminarlo y predicarlo pronto poderoso Dios sobre Babilonia y es que nosotros pensamos que Babilonia ya no existe y permítame decirle que el imperio babilónico está intacto todavía no está presente Babilonia en cuanto a las estructuras físicas de ese imperio pero en cuanto a las estructuras elementales en cuanto a las estructuras mentales psicológicas de ese imperio las estructuras poderoso Dios fundamentales todavía siguen vivas del imperio babilónico y no le puedo decir como y por qué porque dañaría el mensaje que predicaré pronto lo que sí es que quiero que usted entienda que Isaías no se está refiriendo al Leviatán está mencionando dos imperios que hasta esos momentos estaban teniendo ímpetu en toda la tierra oh que linda es la palabra de Dios ahora nosotros podemos entender que el Leviatán el monstruo marino todavía sigue en el mismo lugar que no hay hombre que lo pueda despertar y que el Leviatán aleluya hizo un pacto perfecto con Dios y que el Leviatán solamente Dios lo puede despertar y como dice el Salmo 104 26 que lo creó Dios para jugar con Él yo quiero que usted en este día reflexione sobre esta enseñanza que hemos traído luego de haber orado y haber estudiado las Sagradas Escrituras reflexione y que preste mucho cuidado porque muchas veces somos muy dados nosotros a decir amén a todo lo que escuchamos el Leviatán no es un demonio el Leviatán no es un espíritu el Leviatán no lo gobierna Satanás no lo controla Satanás el Leviatán es un monstruo marino que se encuentra en las profundidades del mar el Leviatán es un monstruo marino que Dios creó y que hizo un pacto perfecto con Él que no hay arma no hay armamento en esta tierra que puedan aleluya matar a este animal despertar a este animal no hay hombre tan osado que lo despierte como dijo Dios a través del libro de Job en el capítulo 41 despeje su mente en este día saque de su mente cualquier concepto que usted haya escuchado que haya recibido diciendo que este animal es un espíritu que es un demonio que ese animal va a destruir en el fin de los tiempos que ese animal va a acabar con todo va a matar a la humanidad eso es incorrecto no hay otra referencia en la Biblia que hable de este animal mi anhelo mi deseo de todo corazón no es crear controversia con esta enseñanza sino más bien educar a aquellos que aman la palabra de Dios educar a aquellos que anhelan conocer las profundidades que hay en la palabra de Dios y para eso estoy aquí el día de hoy para aclararte todas las dudas si tiene alguna pregunta si algo no has entendido te agradeceré que deje ahí en los comentarios que te pareció esta enseñanza que no entendiste que entendiste que duda tenías que ahora no tiene y que te fue aclarada mediante esta enseñanza voy a orar en esta hora para que la gracia y el favor de Dios esté sobre tu vida el único objetivo de hacer esta enseñanza es para educar al pueblo de Dios y para transmitir poderoso Dios el conocimiento que Dios nos ha permitido obtener a través de las sagradas escrituras despejar cualquier duda poderoso Dios y que no crea falacias o mentiras que se puedan crear sobre este ser que Dios creó para jugar con él y que habita en lo profundo del mar Señor te doy gracias en este día gracias por este privilegio tan grande enorme que me permites compartir esta poderosa enseñanza con todas aquellas personas que me puedan mirar a través de esta red social de YouTube en cualquier parte del mundo Señor en América en Europa en Sudamérica en Oceanía no importa en África el continente en Asia donde nos puedan estar escuchando nos puedan ver o esta enseñanza pueda llegar te pido Dios mío que sea de edificación para los corazones de edificación para las vidas y que muchas cuestiones y que muchas dudas sean aclaradas a través de esta disertación de tu palabra que está ahí escrita Señor para bendición de nuestras vidas todos los días bendice las personas que nos siguen Dios mío a través de esta red social de YouTube bendice Dios mío los corazones padres de la gloria que cada día podamos acercarnos más a ti y sobre todo que a través de esta Dios mío grandeza que hay en la palabra podamos conocer cuán grande eres tú Señor y así como Job dijo después que tú Dios mío le mostraste la grandeza de este monstruo marino de oída te había oído más ahora mis ojos te ven que podamos nosotros entender Señor que todavía no conocemos la mínima parte de ti porque eres un Dios que es imposible de comprender eres demasiado grande eres demasiado amoroso eres demasiado perfecto Señor y un Dios infinito es imposible que pueda entrar y caber en una mente finita pero cada día Señor tratamos de acercarnos más a ti de conocerte más de amarte más de agradarte y hacer tu perfecta voluntad te doy gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén que Dios te bendiga y que Dios te guarde Aleluya en esta preciosa hora esperando que esta enseñanza haya sido de grande bendición y edificación a tu vida no olvides suscribirte en el botón rojo de activar la campana de las notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones que siempre estamos haciendo en esta nuestra plataforma estuve con ustedes su amado hermano en Cristo Pastor por la gracia y la misericordia de Dios Joan Vinicio Figuereo será hasta la próxima Shalom